En la mañana de este sábado 12 de febrero se dio inicio al cierre de la variante vía Cerro Matoso a la altura de la terminal de transporte de este municipio ya que comenzaron las excavaciones del cráter que fue objeto de varios accidentes de tránsito. El ingeniero Luis Manchego quien está al frente de esta obra nos amplía la información. Hoy hemos dado inicio al cierre de la vía haciendo la desviación como le contaba en la ocasión anterior por un bypass el cual está funcionando de manera excelente. En estos momentos tenemos un retrocargador que dio inicio a hacer las limpiezas en lo que llamamos el famoso hueco en esta problemática. Estamos haciendo la limpieza para poder encontrar si hay una tubería existente o en realidad no encontramos nada. Entonces la idea de esto es que sin debido momento cuando ya lleguemos a una profundidad de 2.50 a 3 metros nosotros no encontramos tuberías. Vamos a hacer el reemplazo de una tubería existente que se está mostrando en estos momentos en una tubería metálica por una tubería en PVC de 36 pulgadas. Se hizo un apique en el día de ayer en una de las cajas de registro existente que está en la entrada de la terminal y encontramos que hay una caja la cual recibe las aguas que están saliendo de la alcantarilla existente. Sino que en estos momentos por motivos de que se derrumbó la vía se tapó la tubería y no está dando el paso hasta la caja que logramos encontrar en el día de ayer. Cabe destacar que en el profundo hueco que está al frente de la terminal de transporte de Montelíbano han encontrado todo tipo de residuos sólidos, así lo manifestó el ingeniero Luis Manchego. Se han encontrado llantas, zapatos, botellas, costales con basura, cualquier cantidad de residuos de envases plásticos de bebidas gaseosas. Es de resaltar el buen comportamiento de los conductores que a diario transitan por la variante vía serromatoso. El equipo periodístico de La Voz Noticia pudimos observar que a pesar de la gigantesca fila de vehículos, esperando que les den el paso, se han sabido comportar. Dale cuento que estamos muy asombrados por el buen comportamiento que ha tenido la comunidad. Antes de ayer hicimos lo que fue una prueba piloto de 45 minutos y también nos salió muy bien. Entonces, debido a esa prueba hoy, tomamos la decisión de que ya estábamos preparados para poder iniciar con la actividad y la gente hoy no ha sido necesario tener policía, agentes de tránsito, todo el mundo ha seguido el flujo vehicular por donde debe ser. Una de las problemáticas por las que se estaba quejando los comerciantes y ciudadanía era las grandes nubes de polvo que se levantaban por el paso de estos vehículos que afectaba a los comerciantes que tienen sus ventas cercanas. Debido a esto, un personal de la obra tomó mangueras y baldes para rociar agua para intentar aplacar el polvo. En el momento estamos tomando agua de un pozo existente aquí en el lote donde estamos dando paso a los vehículos. Ya para el día de mañana ya tenemos un sistema de riego diferente, los cuales son mangueras de 4 pulgadas para poder dar un rocío a la vía con mayor uniformidad. Porque esta manguera que tenemos es muy pequeña y es demorado el proceso. Pero con esto hemos logrado mitigar bastante la problemática del polvo. Así que si usted va a transitar por esta variante, tenga paciencia, de lo contrario evite cruzar por esta vía y tomar otra vía alterna.